¡Gracias! Los seguidores de Noticias de Querétaro nos encontramos en donde hacen base las unidades de transporte público aquí en el Boulevard de las Américas, muy cerca del Libramiento Sur Poniente, en donde elementos de la policía estatal están tomando conocimiento de otro robo a una unidad de transporte público, la Ruta 7. De acuerdo con la información que hemos obtenido, esta unidad se encontraba en el cruce de la calle 27 y 12 de Lomas de Casablanca, ahí un sujeto con arma de fuego abordó esta unidad de transporte público y lo despojó de lo que llevaba de cuenta. Hasta esta zona es donde ya arribó la unidad con la Ruta 7, pide el apoyo de las autoridades quienes de inmediato acudieron a tomar conocimiento de este robo. Ya han sido muy constantes los robos a la unidad de transporte público, van cerca de 7 robos en lo que va la semana, coinciden que es un sujeto con arma de fuego, por lo que ya las autoridades estarán indagando si se trata de una misma persona. En este momento, pues les repito, estamos en donde hacen base las unidades de transporte público sobre el Boulevard de las Américas, muy cerca del Libramiento Sur Poniente. Atrás está lo que es Misión San Carlos, Misión Mariana y aquí es en donde hacen base estas unidades de transporte público, aquí es donde está tomando conocimiento la policía estatal sobre este robo a una unidad de transporte público. Con la Ruta 7, un sujeto con arma de fuego lo despojó de la cuenta, lo abordó en Lomas de Casablanca, en la intersección de la calle 27 y la calle 12. Mercedes Chávez, si es lo que se está indagando, porque es el mismo modo y una sola persona con arma de fuego quienes han coincidido con las mismas características, entonces las autoridades están indagando si se trata de la misma persona. Esta es la información que tenemos, estaremos indagando con las autoridades sobre estos constantes robos de unidades de transporte público. Muchas gracias a todos, que sigan teniendo muy bonita tarde.